Pero por ahora se me voy a hacer virales Eh, vale, no me decís porque están de cerca El puto Poggy Esta heroína con la elección Deben jugar a los dos A los dos Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor Para la pasión ¡Salud! ¡Oliver, Pesci! ¡Soy un amor de balón! ¡Pesci, Oliver! ¡Soy un descarga de una Pesci! ¡Oliver! ¡Tenerales de bañones! ¡Que nunca los trozos! ¡Soy un descarga de una Pesci!